Lo mejor de DJI Guardia Eres atrevida, habla hace mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire pa'lante con su movimientos Si la ve bailando ella favorita Si la ve como sueltada cinturita Si la ve aquí no andamos el sentimiento A mi lo que quiere es fuego Don't regard me, no se p regardez Tu quieres ver cuando se haga la loca Aviso de tsunami de pendiente Tú del Oklahoma N dress a de mes conmigo te lleva a la bola Dime y lleno cuando lo sueno Soy de los mono, también de los buenos Te quiero ver acá, yo cago a esto que no tiene freno. Le llevo marcando terreno, mi copo con todos los barrenos. Nunca le vano a la jubia, tenemos siempre el treno. Mami, tienes el power, bailando tu flow. Una velgama con browser. Sigue con ese paso, déjame el paso. Mueblo, dígala. Dale un latidazo. Sabe, así es como me gusta, sabe. Dile, dime cómo lo quieres, sabe. Tú pediste más, nada más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante el torso, movimenta, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante el torso, movimenta. Y si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andame el sentimiento. Mami, lo que tiene es fuego. Mostrame ese pantalón caliente. Lo, lo, lo. Tú quieres, pero no te haga la boca. Abrizo de tsunami, te prendí en tu voz. Tú derme conmigo, te llevas a la boda. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila. Dale lobo, te vigila, pero te andas con dos silas. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. Yo soy la mar, dímelo, ma' dímelo, ma' que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando, tal. Ma' que la tendencia tiene que brillar, hombre. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Sabe, así como me gusta, sabe. Dime, dime cómo no quieres, sabe. Tú pediste más, dímelo, ma' dímelo. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tiene, 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 que Y ahora yo me voy contigo, tú me gustas, tú me gustas más Si quieres tú te vas conmigo